¿Edip? Sí, señorita Sila. Tenemos que encontrar una manera de solucionarlo. Hablaremos con el tío Kenan. Tal vez podríamos conseguir dinero por medios legales. Señorita Sila, pensé que lo sabía. El señor Kenan presentó su renuncia ayer. ¿Qué? No entendí. Recibimos su renuncia ayer por la tarde, señorita Sila. Señaló claramente que no quiere trabajar con nosotros. ¡Oh, Nur! Dime, ¿es la temporada para plantar? Sí. Bien. Vamos, Nadine. ¡Va a dar! Voy a salir. ¿Necesitas que te traiga algo? ¿Qué pasa, Sila? ¿A dónde vas? Hay mucho que hacer. Pasó algo malo. Me llamaron de la escuela de Emir. Yo no sé qué fue lo que hizo tu hijo. Dime qué pasó. Explícame. Cuando las cosas van bien es tu hijo. Cuando las cosas van mal es mi hijo. Como si Emir no fuera tuyo. No me importa de quién es hijo, siempre y cuando no se meta en problemas. Se escapó de nuevo. Deberías haber visto su cara cuando le dije que fue suspendido a Bai. ¿Puedes creer que me sentí muy bien haciéndolo? Me gustaría poder reírme como tú, Yisem. Pero el conflicto continúa. Y muchos saldrán dañados. Es como si nunca fuera a terminar. ¿Y cómo puedo ayudar? Todavía no lo sé. Pero la verdad es que este incidente no se va a quedar sin respuesta. Bueno, señora, por favor, sea generosa y perdónelo. Actúo sin pensarlo. Es solo un niño. En realidad lo entiendo. Él está tratando de acostumbrarse a un nuevo entorno en otra ciudad. Este periodo de transición es difícil en los niños. Se necesita un poco de tiempo. Claro, eso es lo que pensamos, señora. Por eso mismo. Tenemos que hacer todo lo que podamos. De lo contrario, el desarrollo psicológico de Emir podría haberse afectado. Mi hijo está tan cuerdo como su padre, señora. Estará bien. Los niños hicieron las paces. Creo que se acabó. Pero es posible que deba pedir disculpas a la familia del otro niño. Señora, son solo niños. Tenemos que exagerar tanto. Además, no conocemos a la otra familia. ¿Qué pasa si no nos entendemos y empeoramos las cosas? Usted decide. Ahora lo tengo que dejar. Que tenga un buen día. Que tenga buen día, señora. ¿Estás orgulloso de lo que hiciste? Pasé una enorme vergüenza. Bueno, papá, ¿qué otra cosa podía hacer? Se burló de mí. Me dijo chico de pueblo. No eres un chico de pueblo. Eso eres. ¿Qué hay de malo? Vamos, anda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Estaré mejor cuando te tengan mis brazos. Por favor, no hables así. Te extraño. Nos vamos a encontrar a mediodía, ¿verdad? No me hagas esperar. No sé. No he hablado con Burhan todavía. Vendrás. Los dos sabemos eso. No me echaste de menos. Mire, señor Sihan, no me hable así de nuevo. Porque no me gusta que me manden. Yo pensaba lo contrario. Bueno, hablamos más tarde. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias! ¿Así que esta es nuestra casa? Así es. Bora, no puedo creerlo. Vamos, entremos. ¡Gracias!